Bueno, abordábamos un contacto con Nación, vía satélite, y lo tenemos en línea, ya habíamos hablado telefónicamente con él, bueno, ahora vamos a hablar, vamos a verlo y a escucharlo también. Estamos hablando del Director Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, el Dr. Jorge Sanjuan. ¿Cómo le va a Franco Puglione? Lo saluda, ¿cómo está, doctor? Buen día, buen día. Bueno, cuéntenos, ¿sigue la alerta por el tema del dengue, del SICA? Cuéntenos cómo se está trabajando en la materia. No, no, digamos que estamos manteniendo, no la alerta, pero si no las indicaciones de siempre, de mantener la limpieza, como habíamos dicho y como decimos, ya que en estos momentos no hay circulación viral, muy pocos casos en todo el país, especialmente no hay el NEA, solamente ahora un caso acá en Ciudad de Buenos Aires que se confirmó, pero en total son 5 o 6 casos que estamos controlando y todo por ahora se mantiene con este nivel de pocos casos, digamos, de los total de casos que se estudiaron, si bien hubo muchos casos sospechosos, la mayoría fueron negativos. Solamente 5 casos, 2 en Misiones, 1 en Provincia de Buenos Aires, 1 en Capital y 1 en la Ciudad de Córdoba. Digamos que podemos contar con los dedos de las manos los casos sin ninguna complicación, por supuesto. Bien, entonces esto quiere decir que se ha avanzado en la prevención, en la información, porque, bueno, en relación al año pasado ha disminuido muchísimo, ¿no? Sí, igualmente esto es un ciclo biológico después de una gran epidemia como tuvimos el año pasado. En general los próximos años son más bien calmos, pero también se agregó a esto la acción que se, digamos, en organización con todas las provincias pudimos a partir de abril concretar un acuerdo de trabajar todos juntos que se concretó a partir del 1 de octubre con lo que se llamó Semanas de Acción contra los Mosquitos. Esto fue muy importante, también lo que pudimos lograr en prensa de mantener avisos constantes tanto en televisión como en medios gráficos, el hecho de mantener justamente el mensaje a la población. Si bien la población es renuente o tiene poca adherencia a seguir esto, nosotros seguimos, inclusive hasta el momento, seguimos enviando mensajes para que se haga y se mantenga el descacharrado famoso, la limpieza de las casas, recordar que el mosquito es periodoméstico, que si no lo tiene en su casa seguramente lo tiene un vecino, el criadero. Pero, bueno, esto hay que buscar y seguir tratando. Bien, también, bueno, se va a trabajar luego de las vacaciones, ¿no? Porque hay muchos que han viajado al exterior y que, bueno, que pueden ser portadores de alguna de estas enfermedades también, ¿no? Sí. Sí, aunque sí. Ahora hay que esperar el regreso. Perdón. No, no le digo que aunque se ha trabajado también en la prevención, en la información, en la importancia de la vacunación y todo esto también, ¿no? Sí, no hay vacunación para, digamos, para estas enfermedades. Nosotros no estamos vacunando contra dengue. Sí. Esto solamente, digamos, Brasil y un estado de Brasil. Paraguay tiene aprobada la vacuna. Sí. En donde se está vacunando activamente es en Filipinas, pero nosotros todavía el hecho de vacunación no lo incluimos en ningún programa de vacunación nuestro en Argentina y no está aprobada todavía la vacuna. Doctor, buenos días, Ariel Moro, lo saluda. Yo le quería preguntar un poco más de algunas plagas que afectan mucho lo que es el norte del país, como lo que es la vinchuca y los alacranes. Particularmente me interesa mucho lo que es el maldechaga y la vinchuca, ¿cómo se trabaja? Bueno, estamos trabajando, ya hay 9 provincias que están libres de vinchuca y estamos trabajando en el resto de las provincias, como por ejemplo Mendoza, que es una de las provincias que está pronta a certificar libre de vinchuca. La otra provincia también en la cual insistimos, Córdoba. Y bueno, quedan provincias que estamos trabajando con el Plan Nacional de Chagas y que tenemos desplazamiento de maquinaria e inclusive se han repartido motos a todas las provincias involucradas con este mal, motos para ir a terreno, para controlar las viviendas, controlar la presencia. Y es un ciclo que se debe cumplir cada 6 meses en el fumigado y mantener. Esto hace años que no se mantiene con la regularidad de la fumigación de los cada 6 meses y esto ha hecho que muchas provincias que estaban a punto de certificar volvieran a tener vinchuca. Bien, perfecto. También se había hablado allí mucho de lo que ocurrió en Buenos Aires con la aparición de una gran cantidad de alacranes. Bueno, ¿cómo se está trabajando en este sentido? ¿Cómo se evita? No, no, eso sí, tenemos centros especializados para el diagnóstico. Ahí también hay que ver que eso son también condiciones climáticas que se han dado tanto en Ciudad como Provincia de Buenos Aires. La presencia de cucarachas, que es el alimento principal del alacrán. Y esto todo se debe a por ahí la presencia de suciedad, el condicionamiento que esto hace que aparezcan los alacranes. No todos los alacranes tienen peligrosidad. En general el que vemos nosotros es un alacrán, digamos, específico. Puede haber o hay en Ciudad como en Provincia de Buenos Aires otros que no tienen la magnitud de toxicidad que puede tener este alacrán que hemos visto con algunos accidentes, con soñosos, que bueno, ahí fácilmente el diagnóstico y el tratamiento antiloxocel, digamos, antialacrán que es el que le indicamos. Bien, también sabemos que tuvo lugar hace pocos días el primer encuentro del Consejo Regional de Salud de 2017. Bueno, cuéntenos brevemente a qué se llegó, a qué acuerdo hubo en relación a las diferentes situaciones de las provincias. No, directamente el Consejo Regional, estuvimos reunidos con los ministros de la provincia del NOA, del NEA, de la Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, o sea, centro. Y ahí se, digamos, se concretó algunas, digamos, pedidos por parte de las provincias de algunos temas que, bueno, que son prioritarios cada provincia con su tema, especialmente en el recurso humano para la atención exclusiva de otros programas que tiene el Ministerio con las provincias. Se dio una actualización de justamente lo que estamos hablando, de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, y se incluyó un informe sobre fiebre amarilla, que por supuesto en estos momentos no tenemos, pero sí Brasil, y que se está extendiendo. Justamente estos fueron los temas que se trataron y demás otros que corresponden a la cartera de salud. Muy bien. Doctor Jorge San Juan, desde ya, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información brindada. Un abrazo grande, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, igualmente a ustedes. Allí mantuvimos el contacto con el Director Nacional de Epidemiología de la Nación, el doctor Jorge San Juan, vía satélite, en exclusiva con Medios Provincia.